el día de hoy me contactaron mis amigos de supercraft para mostrarles una nueva modalidad esta modalidad sería un mundo survival que tienen por aquí este servidor ya lo he traído anteriormente al canal es de los más grandes actualmente hay 747 personas conectadas son bastantes así que aquí van a conocer amigos van a conocer personas con quien jugar así que quédense en el vídeo completo para que no se pierdan de nada como siempre la información la tienen en la descripción por ahí van a tener la ip el puerto el disco y también el link de la tienda por si quieren adquirir algún rango de paga cabe mencionar que este servidor funciona tanto en bedrock como en java así que ahora sí sin nada más que decir los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este vídeo pero bueno amigos este sería el punto de spawn donde van a aparecer lo mismo de siempre para registrarse solamente colocan en el chat barra register pasan un espacio y colocan una contraseña que ustedes van a inventar por ejemplo perro pasan espacio la confirman colocando otra vez perro le dan enter y ya se van a poder mover ya estarían registrados este servidor cuenta con bastantes modalidades tiene varios survival tienen skyblock sky wars will battle sky pvp practice survival 0 ustedes pueden probar la que más les guste la que les llame la atención pero en este vídeo vamos a ver la modalidad de survival 3 que tenemos por aquí actualmente tiene 33 personas jugando así que vamos a ingresar por aquí van a aparecer por aquí este sería el spawn lo primero que tienen que hacer es colocar su género vamos a colocar chico porque pues obviamente somos hombres aquí mismo tienen las reglas para que las lean eviten algún baneo no hagan tp a kills no usen clientes modificados todo eso lo pueden ir leyendo por aquí bastante sencillo si quieren volver al lobby pueden cambiar de modalidad justamente aquí o también colocando en el chat barra lobby esto de aquí sería el kit inicial van a aparecer con herramientas comida una sender pairs y por último su protección de 15 por 15 totalmente gratis esto de arriba lo agarré de un jugador que lo soltó así que esto no lo incluye pero bueno amigos por aquí tienen varios npcs que pueden ir checando por ejemplo en este servidor hay un sistema de habilidades que van a ir mejorando conforme jueguen hay habilidades de todo tipo de agricultura de forrajeo de minería por ejemplo cuando minas cuando talas árboles cuando matas algunos mobs con el arco conforme vas haciendo pociones encantas cosas van a ir mejorando todas estas habilidades y aquí mismo pueden ver su nivel y su progreso tienen también por este lado lo que sería la tienda aquí pueden venir comprar objetos como algunos bloques ahí mismo nos aparece el precio no solamente tienen bloques también tienen por aquí comida minerales algunas herramientas que también pueden comprar a muy buen precio y pues por aquí lo pueden checar también nos mencionan por aquí las formas en las que pueden ganar dinero con juegos de chat botando el servidor solamente por estar conectado con las subastas que ahorita lo vamos a estar viendo las misiones también ahorita las vemos o también podemos comprar coins desde el barra bui que eso es desde la tienda del servidor aquí mismo tienen algunas cajas que tienen bastantes ítems algunos son raros por ejemplo acá tienen algunas armaduras míticas con incluso protección 10 las llaves para estas cajas las pueden adquirir ya sea en la tienda que aquí mismo nos lo mencionan o también botando el servidor para que lo tengan en cuenta pueden irse al survival desde aquí pero antes de eso quiero mostrarles más npc que tenemos por aquí en esta parte de atrás otra de las formas de conseguir moneditas pues aquí mismo tienen las misiones otra vez hay bastantes de todo tipo por ejemplo las de minería hay una misión que nos pide minar 640 de piedra nos van a dar 500 monedas aquí mismo pueden iniciarla vean que una vez comenzada nada más pican la piedra y les dan las monedas en automático si quieren cancelarla aquí mismo lo pueden hacer ahí le dan clic derecho la cancelan por aquí pueden ir checando todas las misiones intentar completar absolutamente todas y conseguir todas esas monedas tienen el coliseo que sería una zona de pvp aquí mismo pueden votar el servidor vean que van a recibir 300 monedas cada que voten en algún sitio hay bastantes páginas en las que pueden votar ustedes pueden elegir la que ustedes quieran le dan clic alguno y aquí mismo en el chat les van a dar el link al que tienen que ir para votar solamente llenan lo que les pida y listo pero bueno amigos acá atrasito tienen dos dimensiones tienen tanto el nether como el end no las voy a explicar porque pues no tienen ningún chiste pueden ir desde aquí tienen también la zona de clanes pueden ver todos los clanes que existen en este servidor el nivel que tienen y también el líder ahí si gustan unirse algunos solamente buscan al líder del clan y le piden que los invite también los rangos vips pueden tener varias protecciones a la vez el mega vip hasta 15 pero eso lo pueden ir checando conforme jueguen aquí a la derecha tenemos este aldeano de protecciones algo que me gustó es que para poder conseguir una protección mejor tienen que ir mejorando la primerita que les dan aquí mismo vean que pueden conseguir una de estas por cinco diamantes después la protección que ya tenemos más aparte 16 bloques podemos mejorarla al doble que sería 32 y de esta misma forma hasta las 64 por 64 la última protección que sería la de 128 solamente se puede comprar en la tienda para que lo tengan en cuenta aquí tienen el top de asesinatos pueden ir checando quién ha matado más gente que sería Manuel por este lado también tienen la guía de comandos tienen todos los comandos básicos que van a necesitar no lo voy a explicar porque son demasiados pero pueden leer a por aquí y si tienen alguna duda lo pueden consultar por este lado ya por último a la izquierda tienen la zona de subastas donde los jugadores venden sus ítems pueden checar todo lo que venden a los diferentes precios por ejemplo un stack de manzanas encantadas a 100 mil algunas shulkers comida tienen por ahí perlas botellas de experiencia pueden comprar lo que ustedes quieran pueden buscar alguna oferta incluso pueden comprar estas monedas que son las sumer coins estas nos sirven para intercambios especiales con los aldeanos que serían estos vean que hay armaduras bastante op con protección incluso 6 por este lado tienen algunas herramientas como espadas tienen picos tienen arcos y por último tienen varios objetos variados aquí mismo pueden ver los top top ricos del survival 3 ahí tienen el primer lugar que otra vez sería Manuel top mobs asesinados tienen por acá bloques minados y por último el top horas jugadas si intenten llegar a algún top la verdad está bastante interesante pero pues también es difícil pero bueno ya para terminar vamos a lo que sería el survival con este npc vean que los manda a un lugar aleatorio este mapa ya está bastante explorado y eso que no tiene tantos usuarios como los otros dos survival pero pues aquí pueden buscar una zona que les guste por ejemplo esto que está planito pueden poner su protección aquí ya nadie les va a poder robar no nos van a poder matar y aquí mismo ya podrían iniciar su survival pueden empezar a chetarse a buscar minerales a lo mejor matar algún jugador que ande por ahí caminando solo pero bueno amigos ya nada más para terminar hacerle la invitación a todos los creadores de contenido que quieran ya sea hacer reviews hacer directos van a tener varias ventajas como poner su link en el disco de supercraft que es bastante grande tienen bastantes ventajas que pueden checar abriendo un ticket en el disco de supercraft pueden preguntar por ahí así que están invitados tanto youtubers tiktokers famosos y todo eso streamers más que nada así que si quieren aprovechar estos beneficios lo pueden hacer por ahí están totalmente invitados pero bueno de igual forma para todos los usuarios que quieran venir a jugar aquí a supercraft al servidor de survival número 3 quedan totalmente invitados y nada más que decir esto sería todo por el vídeo nos vemos en el siguiente se cuidan bastante y chao